La senadora Kenia López Rabadán publicó y luego borró un mensaje. Removerán a los periodistas, encarcelarán a los adversarios, empobrecerán más a los mexicanos. No habrá ley ni justicia. El narco será el amo y señor. No habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales. Esto que hicieron hoy desde la mañanera, de poner mi nombre, de que esta señora me mencione de la manera más gandalla. A cualquier persona le daría muchísimo miedo. O sea, tienes al gobierno retándote. ¿Por qué? Eso no es un Estado democrático. En una democracia se acepta al otro. Y se respeta. No se le exhibe, no se ponen sus palabras en una pantalla gigante desde el poder. O sea, lo que hace la señora Vilchis es absolutamente antidemocrático.